Les pedí a todos en mi Discord que me mandaran videos de terror para que cada quien asuste con sus videos dijera... Ay... Recuerda que todos estos videos se los hago en vivo desde mi Twitch por si quieres que te diga pendejo por allá yo solo digo que... Bueno, empecemos con esta mamada. ¿En serio ustedes creen que yo voy a caer con esta madre? ¿En serio ustedes creen que yo voy a caer con esta madre? Ok, sigamos. Ok. Ya me dormí. Yo creo que el problema también está en la ambientación. ¿No creen? Vamos a hacer que el ambiente se sienta turbio. Vamos a apagar las luces para ver si así es más fácil que me dé miedo y no me ande riendo como pendeja. Así, dejo el video así. Oigan, no, así sí da miedo. ¿Es esa madre? ¿Uy? De esos se los comen en pastos, ¿sí sabían? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Espera, ya tiene ahí, la va a matar. ¡Oh my God! Yo de ella agarraba un cuchillo. No es porque sea colombiana por si acaso. Me imagino al vato que entra a la casa así de la nada como que haciéndole así el switch. ¡Ay, perdón! Perdón, es que en serio, imagínenselo. No, no da miedo, da risa. La verdad, si yo estaría en la posición de ella, yo le hubiera dicho, a ver, a ver, apuñaleme, a ver, a ver, a ver. ¿Su cuchillo no es fantasmita? Bebé peo, miedo. Fuera de broma, una vez soñé que yo estaba en una casa embrujada. A mí me andaba asustando una niña y esa niña se la pasaba como que abriendo puertas, apagando luces y así. Y yo le decía, oiga, ya deje de joder, pinche niña. Luego como que ella me enfrenta y me empieza a ahorcar. ¿Y saben yo qué hago? ¿Gritar? No. ¿La empiezo a ahorcar a ella también? Más solo un ahorco, más solo un ahorco, o sea, nos vamos las dos. Tú ya estás muerta, me vale verla, te mando palo y al menos. Esto suena como típico riquirol. Le voy a dar click solo para comprobar que es un riquirol. ¿Por qué estas videos no las pasan cuando estoy haciendo algo de memes? ¡Súbenos, súbenos! ¡Ah sí, esos videos, pasen esos! ¡A la virga! Oigan, si se siente más con el volumen. A ver, ¿eso cuenta como susto? No sé, siento que fue muy pendejo. O sea, sí, sí salté, sí salté. A ver, dime, Oni-chan, pendeja. ¿Qué paró? ¿Oni-chan? ¡Qué pinche cringe! Pues sí, jódete, yo doy cringe. ¿Por qué me pasan esta porquería? Oigan, qué pedo, qué pedo. ¡No más! Oni-chan, pasame tu pack. ¿Les gustó? ¿Cómo que no? Hola, abuelas, soy Kuno. Bueno, dos. Por lo que, déjame en los comentarios qué clase de contenido te gusta ya. Está de screamer en... Tres... Dos... ¡Es un... ¡Es un riquirol! Perdón, es que estaba esperando un riquirol. Imagínense todo lo que tuvo que hacer esta persona para grabar este video. Tiene que ser re difícil caminar así. Yo creo que esta persona nunca tendrá dolores de espalda después de tremendo ejercicio que hizo ahí. Te asusto, te asusto, te asusto. Increíble, esto es demasiado increíble. ¿Por qué no pasan esto? Si no tiene un screamer, ahorita me voy a enojar. Bueno, ¿y el screamer? Dios mío, ¿qué es esta porquería? ¡No mames! ¡No mames! Ya había durado bastante, sin decir esa palabra, ¿sabes? ¿Ojalá, orilla? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Comercial de Doritos, episodio 4, la llorona? ¡No puede ser el número! Roy se asustó, se asustó por ver ese número. Todos nos hubiéramos asustados. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, no seas llorona! Muy buen comercial, ¿eh? Me gusta el, ay, no seas llorona. ¡Agachate y conocelo! ¡Haga fuerte y pronóstelo, marcelo! ¡Haga hecho de conocerlo! ¡Casi, casi, casi! ¡Ay, qué horrible! Es que no me asusta, esto me da cosas, ¿sabes? A ver, resulta que yo estuve en un internado religioso. No pregunten. Nos despertaron a las 6 de la mañana para leer un libro. La cosa es que ese día, justo ese día, estábamos haciendo una condición en la que nadie podía hablar. Porque el que hablara sería castigado, por así decirlo. Pues estábamos ahí todos en circulito leyendo un libro. Yo me quito el buzo y me doy cuenta de que tengo una araña subida por acá. Y yo, pues, soy aracnofóbica. O sea, yo veo una araña y me pongo a llorar. No sé por qué, pero pasa. Hay algo gracioso que en mi perspectiva no fue graciosa, pero en la de los demás sí. Porque yo grité sin hablar. Yo era como que... Y luego me pongo a llorar. ¿Y saben qué hacen todos? En un pinche internado religioso. En los que uno tiene que amar al prójimo. Y demostrar bondad. ¡Me ignoraron los culeros! Sigamos en lo que andábamos. No sé si cuenta. Es que sí salté, sí di un brinquito. ¿Cómo que sí cuenta? Ustedes tenían que ser buenos conmigo y decirme, no, Ansi, eso no cuenta. Ni te asustaste. Ni te asustaste ni nada. Solo saltaste un brinquito así. Así como cuando uno tiene hipo. Sí cuenta, sí cuenta. Ay, pinche. Arara, onichan. Bueno, sigamos. Está muy guado. Está muy guado el diseño. Ya no puedo ni cantar la canción del movimiento naranja. Casi me asusto. Y creerle. Soy inmune. Soy inmune. No mames, ¿ya no hay más? ¿Cómo que ya se acabaron? Bueno, ya no pasaron más videos. Se hizo lo que se pudo. Pues ya fue todo por hoy, Ansi. ¿Sale Spirro? ¡ iechando! Casi me asustaste. Cada acertada pero noел. Casi me asustaste. Gracias por ver el video.